Me dice, yo antes, párate en esa verga, respira. A eso me dio unas indicaciones de la técnica. Y yo me fluí. O sea, era lo que me faltaba. Si me dijeran cómo se hacía. Y me fui así, para mi casa. Me metí en el baño hasta las 4 de la mañana, canté como decía, me cansé yo sola. Y salía todo espectacular. ¡Uy, que me vuelvo, amigo! ¡Ay, qué espectacular! Gracias a ella. Hoy después, bueno, hice mi curso, mi cosa, mi broma. Pero aún yo no sé cómo lo hace. Pero canta espectacular. Vamos a recibir un aplauso a Karina Ose. Bueno, esta canción la voy a cantar. Tengo varios amigos aquí. Sé que tenía mucho tiempo que no veía. Y no lo puedo nombrar a todos, pero... Vamos a ver qué dice. ¡Sabe, qué bien! Hace falta que te diga que me muera por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ya no puedo acercarme a tu boca, sin deseártela de una manera loca. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ya no puedo continuar espiando, día y noche, sin tu llegar, adivinando. Ya no sé con qué iros en tu excusa pasar por tu casa. Ya me quedan muy pocos caminos. Y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin temer. ¿Por qué? Si no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. ser tu amiga, ya no puedo continuar espiando, día y noche tu llegar adivinando, ya no sé con qué inocentes usar pasar por tu casa, ya me quedan muy pocos caminos, quiero que pueda parecer tercetino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!